Música Hola Claudia de Icaza, ¿cómo estás? Bien, jueves Jueves Ya casi a nada de fin de semana Oye, antes de que empecemos con el tema de hoy que son rivales Hay dos cosas que se quedaron pendientes de la semana pasada Perdón, no de la semana, de lunes pasado Dos importantísimos y les ofrecemos una disculpa, se nos pasó a mencionar terriblemente este asesinato del actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza en una balacera en la colonia Cortales por un problema de De un litigio de propiedades Bueno, eran unos inquilinos que querían sacar de de un lugar y no se salían y demás y se desató una balacera en la colonia Cortales y matan a este actor terrible, terrible que la gente empiece a dirimir sus diferencias con No, 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 pero es que lo vemos Lo vemos diario Sí muy incivilizados y vamos a vivir un poquito más en paz terrible la pérdida de la voz de Conde Pártula la voz de Sheldon la voz de una de las Tortugas Ninja pero pues bueno el pésame y terrible Sí, muy joven, pero bueno, y había otra cosa, yo me quedé pendiente y no les pude decir porque no me acordaba quiénes eran los que habían presentado, los que habían tenido este asuntito de que el marido había cachado al otro y entonces Claudia me dice, ya, pégale. Sí, porque López no quiere mencionar las cosas. No, no, yo sí lo quería mencionar, lo que no quería era equivocarme. Sí, pero yo dije, si se saca la, hay que, hay que darle, ¿no? Sí, ya dices, si se avientas la piedra, hay que darle el madrazo, si no, ¿cómo, no? Si no, ¿qué? Esa pareja es Gloria, Marín, Jorge Negrete y... Abel Salazar. Abel Salazar. Sí, pero Gloria, Marín, yo me acuerdo, era la monjita en la Mundo de Juguetes. Ah, no, pero ella cuando estaba grandecita le hacía de monjita. Sí, y yo aquí vas a ver, Jufla, como me ibas a imaginar que la monjita iba a andar haciendo, ¿qué hizo? No, déjame intentarlo, déjame eso. Yo conocí a Gloria Marín porque era la mamá de una amiga mía que estuve yo con ella en el internado. Gloria lo que era, era una mujer adelantada a la época, no la estoy defendiendo, pero era una mujer de veras adelantada a la época, guapísima y obviamente pues le gustaban los hombres y cuando le gustaban los hombres no le sabía decir que no. O sea, andaba con... Entonces imagínate que tiene una relación maravillosa con alguien que la ama con locura, como fue Jorge Negrete, que le escribía cartas, que derramaba miel y derramaba todo, hasta sangre. Te lo juro por Dios en las cartas. Y de pronto, Jorge se va a hacer una película argentina y Gloria Marín se queda haciendo una película aquí con Abel Salazar. Eso no, andaba. Y ensayaban las escenas. Y ensayaban las escenas. Y le decía a Gloria, vente, vamos a ensayar porque se necesita mucho ensayo. Claro, que salgan perfectas. Perfectas, claro. Y entonces Jorge descubre a Gloria Marín con Abel Salazar. ¿Cacho? Y les voy a platicar. De los libros que yo he hecho, que fue el primero que hice en mi vida, del año 93, de la historia amorosa de Jorge Negrete y Gloria Marín, que es con las cartas de Jorge Negrete a Gloria Marín, que el libro lo cierro exactamente donde Jorge Negrete le escribe una carta desgarradora a Gloria Marín cuando la descubre con Abel Salazar. Y entonces, un día se las voy a traer para leerla, porque les juro por Dios que Jorge Negrete escribía. ¡Fregón! ¡Fregón! Un nivel del tipo que no se puede imaginar. Y entonces él escribe a Gloria para despedirse de él. Y agarra y dice, cuando un hombre es engañado, traicionado por una mujer, hay dos tipos de hombres que reaccionan a esto. El hombre que ama, pero que reacciona como un animal, matando... ¡Ay, cabrón! ¿Ira así? Se iba a echar a Abel Salazar, o a ella, quien sabe, no sé, matando o hombres como yo, que por haber sido un hombre con una formación muy religiosa, muy católica, porque así era Jorge Negrete, hablaba de la licenciita y de Diosito y Dios te bendiga. Yo no sé si cuando se aventaban en la cama, también había... Antes el Padre no es, el Dios te salve a María. Se había tardado. Pero, y así es como se despide de Gloria a María, diciéndole que la va a amar toda la vida, pero que él, por la educación... No la va a matar. No la va a matar. Gloria, se vio que no la mató, porque luego Gloria se casa con Abel Salazar y vive el infierno de su vida con Abel Salazar. ¿Qué? El infierno... Oye, y antes de que sigas con eso... Te puedo decir. Pero nos han preguntado en dónde compran ese libro, porque todavía está... No, mira, ese libro data del año 93, fue el primer libro que yo publiqué, en una editorial que sacó también mi libro de Luis Miguel, que era Edamex. Ok. Esa editorial ya no existe, pero me han estado insistiendo en que reedite el libro de Jorge Negrete. Cuando venga, yo creo que lo de la... María Félix estaría bueno. Ah, bueno. Estaría bueno. Lo esperaremos, así que espérenlo, porque eventualmente... Y un día voy a traer el libro, nada más para leerles esa... Esa carta. No, es que las de Jorge son... Hay una, por ejemplo, que se vaya a filmar a Argentina, y entonces escribe Jorge y le dice, Chacrita, por favor, trae mis calzoncitos del... del resorte 40, que venden en la casa Cervantes. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué divino! Tráetelo un día, trae el marco a Yohana, trae el marco a Yohana, y ojalá lo reviten pronto. Pero bueno. Empecemos con el tema de hoy, que habla de rivalidades. Rivalidades. Vamos a hacerlo breve en la historia y vamos a empezar... Caín y Abel. No, bueno, es que en breve... ¿No? ¿De Caín y Abel? Caín y Abel eran rivales, como sea. Era hermanos rivales. Pero Caín era rival de Abel. Abel ni lo... Le tenía envidia, le decía Caín. Le tenía envidia a Abel. Sí, Caín fue el cabrón que se echó a Abel porque envidiaba lo que Abel despertaba en Dios. Y así nos vamos a hacer breve el programa, vamos a seguir con Abel. No, no es cierto. No, no, no. No, nada más de un golpe. ¿Para qué entienden? Digo, en la... No, vamos a hacer un ejemplo. En las cuestiones religiosas se dice de otra manera. Pero Caín terminó con Abel de un putazo. Lo mató de un putazo. O sea, no hay más. Sí, 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 con una quijada de güey, ¿no? Oye. Sí, así, no, pues así dice la Biblia. Ok. Y de ahí, obviamente, la rivalidad siguió porque es la primera... Es parte de la naturaleza del hombre. La verdad, la rivalidad sí es. El primer crimen. El primer crimen. Y de ahí nos seguimos a lo que hay ahora. Según eso, según la Biblia. Pero más era para ejemplificar. Sí, sí. Y hablando de Jorge Negrete, se mencionaba en la época del cine, de la época de oro del cine nacional que había una rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Y no había tal. No había punto de comparación. Sí, en los diferentes. Eran totalmente diferentes. Y te voy a decir algo. Pedro Infante, que además fue más grande a nivel de... Popularidad, claro. Digo, en popularidad, lo vemos ahora. De hecho, Pedro Infante no ha muerto. No ha muerto. No ha muerto todavía. Pero si vemos, por ejemplo, en los aniversarios luctuosos, Pedro Infante sigue siendo un fenómeno, Jorge Negrete no. Pero, 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 Pedro Infante era tan sencillo que admiraba muchísimo a Jorge Negrete. Y le daba pena que inventaran que había esa rivalidad porque no había tal. Él lo respetaba mucho, ¿no? Él lo respetaba muchísimo. Él lo respetaba muchísimo. Y hablaba de usted. Seguramente, la rivalidad entre productores y entre, evidentemente, la, la, la... Es como ahora se inventan un friego de cosas para crear polémica. Pero, realmente, entre ellos... No había rivalidad. No, no había. Oye, y una rivalidad también que ustedes no se lo van a... Bueno, de hecho, a unos ni siquiera van a saber de quién hablamos, pero a otros sí van a saber. Y no hubieran pensado porque eran dos comediantes, hacían pareja, y cómo decía Viruta, cómo decía Capulina, no me acuerdo cuál era su frase, pero Viruta y Capulina no se llevaban. No se llevaban. Fíjate, fue una pareja súper exitosa, pero eran completamente diferentes uno al otro. A mí me han platicado que Viruta era mamoncísima. Sí, a mí también. Mamón. Yo también lo escuché. Pero con... Que al final de sus días se retrajo mucho. Ahora sí que... Sí, pues ya se había separado la pareja. Ajá, exactamente. Y que lo que pidió es que Capulina no fuera... A su funeral. A su funeral. Ay, oye, pues ya ni va a estar, ya ni se iba a dar cuenta. Sí, ya ni se llevaban. Pues ya aquí. Ya aquí. Y Capulina debe haber dicho qué bueno, me va a dar una corona. ¿Cuánta gente no hay que...? No lo quiero ver en mi funeral, pero si no lo vas a ver. Si lo vas a ver. Si ya no vas a estar. Lo que no vas a hacer es verlo. No sé, por favor. Ya no más falta que digas, oye, Dios Padre, no me lo vas a traer cerquita, ¿no? O sea, por favor. Pero bueno, otra rivalidad que se mencionó en aquella época era la de Prince y Michael Jackson. Pero yo estaba leyendo que en realidad Prince admiraba mucho a Michael Jackson y que cuando se murió Michael Jackson, él guardó un luto y lloró mucho la muerte de Michael Jackson porque lo admiraba. Lo admiraba. Es que son a veces rivalidades que no se dan reales, pero que el público o los medios las inventan o las suponen, especulan, pero bueno, esta era otra rivalidad. Sí, definitiva. Y luego hubo otra en los años ochentas que fue también un poquito fabricada, que era la de Yuri con Daniela Romo. A ver, fíjate que aquí está curioso porque obviamente la carrera de Daniela Romo inicia mucho antes. Sí. Ella inicia con los hermanos, este... No me acuerdo. Ay, ahora... Los hermanos no me acuerdo, pero no importa. No pasa nada. Ahorita lo busco. Los Carrión no son, no. No, los Carrión no. Los Zavala. Los hermanos Zavala. Los hermanos Zavala, bueno. Que hizo la obra de teatro esta de Contigo Pan y Cebolla. Contigo Pan y Cebolla. Ay, perdón. Daniela tiene una carrera infinitamente más atrás de Yuri. Pero si al final de cuentas tú buscas, las dos son consideradas cantantes, conductoras, actrices. Pero es más actriz Daniela Romo, ¿no? No, no, claro, porque Yuri... Yuri en realidad canta y canta divino. Y de actuar, hizo algunas telenovelas. Hizo unas que no fueron tan bonitas. Sí, Libre para Marte. No, Libre para Marte era de Gloria Trevi. Ay, no. Donde no quería darse de esos, creo. No, pero había una de... Sí, de Yuri también había, pero me acuerdo, ¿cómo se llama? Este, pero aquí lo que ocurrió es que las dos, cuando empieza el chisme cañón entre ellas, en el año 84, es cuando van a Viña del Mar, pero ellas están en la misma, sello discográfico. Y tú sabes cómo son. Ah, sí, un poquito. Que a unos les dan y a los otros no les dan. Entonces, Daniela Romo iba a Juariada, que no sabes, y la vinculaban con todos los grandes cantantes españoles. Y llegó, y entrevistas, pero mañana, tarde y noche, y ahí iba Yuri a ver si le preguntaban cómo se llamaba, siquiera. Pero Yuri iba a una vocesota. Claro, una vocesota, que Daniela también. No, no se puede comparar las voces. No, yo creo que no, son dos estilos distintos y completamente diferentes. Daniela es mesosoprano. No, yo no sé tanto, pero tú sabrás. No, no sé. Yo no sé, pero lo que sí sé, no, 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 lo que sí sé, perdón, y Daniela me parece muy talentosa, pero me parece que tiene más voz. Más voz Yuri. Yuri. Ok. Con toda paz. Bueno, pero si hablamos a nivel discográfico, en ese momento vendía mucho. Daniela, muy cañón, muy cañón, y estuvo en la revista Billboard, nada más, nada más, ajito de Ana Gabriel, que era una cosa imprescindible. A mí es una cosa de apreciación y de gustos. No, a mí Daniela me gusta mucho y además tuvo unos éxitos y tiene unos clásicos, cañones, como Yuri también, como Yuri también. Claro, pero yo también, pues yo también compraba los discos de las dos y me gustan mucho, pero es mi apreciación, pero bueno, eso ya. de hecho, a ver, Yuri. O sea, la rivalidad entre Claudia y Lupita. A ver, claro, pero no, porque te voy a decir, no, te iba a ayudar con Yuri. Sí, a ver, yo de Daniela Romo, tú de Yuri. Es que yo no sé, no tengo idea, pero vamos a investigar. Yuri ganó, es la primera latina que ganó un premio en España. Ok. El disco de oro en España. En España. Ok. Está bien, ya te ayudé. Gracias. Pero Daniela Romo, hubo rivalidad, pero nada más ahí. Y luego las vi en un programa, donde, porque las dos tuvieron programas nocturnos. Sí, 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 sí. Pero vi el programa de Daniela Romo invitando a la Yuri. Ay, no, 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 qué cosita la Yuri me dio cosita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba como López Obrador, así, secándose el sudor todo el tiempo. Yo pensé que enojada. No, tímida. Ah. Con Daniela Romo. Ok. Porque Daniela Romo en ese momento, puta madre. Claro, arrastra. Estaba, pero sin chato. Y es muy simpática, además, las dos muy simpáticas. Tiene muchas tablas. Artísticamente hablando, Daniela está cañón. Sí, no, no, sin duda. Y, obviamente, hizo temblar a la Yuri. Entonces, la Yuri, va a ver, le pasaron como tres pañuelitos, los remojó todos, hasta les hacía así, pero, te das cuenta. Claro. Las jerarquías. se dan clara. Oye, otra que es comentadísima y clase de todo mundo, es la rivalidad entre Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Yo no sé cómo nació esa rivalidad, por competencia, pero ellos sí se caen muy mal. Bueno, imagínate, ellos, aparte de que estuvieron todo en el rollo del rock and roll, y todo este rollo, hicieron películas. Hay que acordarnos que hicieron películas. Pero también hay que acordarnos que la verdad y las verdades, ya no me acuerdo. No me decía, no me decía, era la cosa más importante que teníamos que decir. Pero, no, a la Enrique Guzmán, con Alberto Vázquez sí se lleva mal, pero. Ay, se dicen cosas. Se dicen cosas terribles. También habían mencionado una rivalidad, que esa era muy fabricada con César Costa, que sí existía una rivalidad. Sí, pero no tanto. César es una persona muy tranquila, muy, no, pacífica, que no siguió el jueguito. El que sí le respondió fue este cuate Alberto. Sí, como Alberto es de mechita corta, y el otro no tiene mecha, cabrón. Sí, claro, no tiene filtro. El otro, no, no, no tiene filtro, ni mecha, ni nada. Pero, pues también Enrique Guzmán, hay que entender que Enrique Guzmán fue, en su momento, aunque no lo crean, aunque lo vean ahorita, ruquito y todo el rollo, fue un Luis Miguel. No, claro, también era un figurón en España, por supuesto. Entonces, cuando hacen las grandes películas y todo, es de Angélica María, pues, ¿quién era el galán? No, pues, el de moda era Enrique Guzmán, pues, ni modo, ni modo. Y luego el otro, que se enoja y se enoja y no le ayuda. Oye, una de las, una de las, esta es una, esta es una rivalidad que ha sido mucho puesta por el público, que es la de Galilea y Andrea, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, que en realidad no existe. A ver, te voy a explicar. Tú has trabajado, yo mucho, muy poco, A mí me tocó estar con Andrea y con Galilea trabajando. Cuando yo llegué, obviamente se llevaban de maravilla, pero era porque ya se habían empalmado las dos. Claro. Pero cuando llegó Gali de nueva al programa, sí, ni modo, Andrea, lo siento, lo voy a tener que decir, eres muy territorial, es muy territorial, Andrea, y obviamente a Gali le costó su trabajo. Lo que pasa es que Gali le empezó a crecer un pinche colmillo. No, porque te voy a decir algo. Gali es muy noble. Créeme. Sí, es muy noble. Es cierto, no, yo lo sé. Yo un día me enojé con ella y entonces yo volteaba a ver a Andrea y Andrea así, su sonrisita, y dándole así su celular y todo, y la otra me confrontaba como yo la confrontaba. Claro. ¿Ok? Entonces yo creo que se tardó en que hubiera, que hicieran química las dos, porque cuando sí llegó Gali, Andrea sí marcó su teléfono. Sí, como que. Ay, ya ves que hay unas, bueno, no vamos a decir el nombre de esa que te entiende mañana. No, ¿cuál? De que parecen perros miones, porque sí, oye, mi territorio, y me hay aquí, hasta aquí llegas, y, ay, ¿cómo son? Oye, me cae. Es cierto, ¿cuál me dijiste? No, no, ahora no podemos decir, acuérdate, ¿lo decimos? No, no, yo no, yo no me lo sé, pues yo no puedo decir, porque no me lo sé. Sí lo sabes, Lupita, no te hagas. Bueno, vamos a, fíjate, hay otra rivalidad, que es la de Florinda Mesa, con la Chilindrina. Sí. ¿Cómo es esa rivalidad? Porque son cosas distintas. Bueno, no, eso nace del programa del Chavo del Ocho, ¿no? De todo lo de Chespirito, mira, en realidad si tú analizas el personaje de la Chilindrina y la... No, como tal, como personajes, no, pero como la otra, era la señora de El Mero Mero. De Jirafales, dices, no, no, es que me fui al programa, me fui al programa, me fui al programa. Y no se quitaba ni los tubos. Con razones, el señor Barriga no le cobraba la renta, pues, ¿tacó solamente al pobre don Ramón? Pues, esta, obviamente, se sentía súper protegida, llegaba con unas mamonerías del tamaño del mundo, y obviamente la Chilindrina, dentro del personaje importante que hacía en la vecindad, decía, oye, ¿y esta qué? ¿Qué onda con esta? Y al tal grado que, pues, ahora que la vecindad del Chavo, pues, ya salió la real vecindad del Chavo, de lo que era la vecindad del Chavo. Claro. Doña Florina aventándose a todos, a todos, a los jirafales tan grandote. La popular de la colonia era Doña Florina. Se le escapó, fíjate. Fíjate nomás, qué cosas. Imagínate que anda con el hermano, lo anda con el Mero Mero. Bueno, pues, son cosas de familia. Y entonces también después surgió una, una, se pelearon y se separaron. Kiko se salió del Chavo del Ocho, con Roberto Gómez Bolaños, y se fue a Sudamérica a hacer su carrera y demás, y ahí también hubo una gran rivalidad, jamás regresó. Un peitazo. Yo no supe si se reconciliaron. No. No, nunca se reconciliaron. Yo creo que, honestamente sí te lo voy a decir. Yo creo que, lo que pasó es que cada uno era importante en su personaje, dentro de lo que era la, la vecindad del Chavo, pero también, no fueron agradecidos. Yo también no creo. No fueron agradecidos. Es que había, ahí había un tema así. Los personajes habían sido escritos por Roberto Gómez Bolaños. Esa es la verdad. Él hizo el programa. El de la Chilindrina. Él hizo los personajes. Ahora, que cada actor le haya puesto de su cosecha para hacerlo crecer, es otra cosa. Es como la Chilindrina. Oye, no, pero a mí cuando me hablaron de la Chilindrina, yo inmediatamente agarré y me doblé el suéter. Sí, pero el personaje no era tuyo. Espérame, la Chilindrina tal cual estaba pintado. Estaba escrita por Roberto Gómez Bolaños. Era por Roberto. Es cierto. Y creo que no fueron agradecidos. Sí, no pues sí, no pues sí. Porque si, si tú analizas, todos trascendieron, todos, por ese proyecto. Programa, claro. ¿Qué ha sido de Florinda Gómez? Pues nada, después. Bueno, no, 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 se ha producido novelas, ya ha escrito, había, te acuerdas, esta magia, ¿cómo se llamaba? Magia y algo, se llamaba una novela que hizo bastante buena, pero en realidad, o sea, sí tienes razón, porque está, claro, ya tenía de, estaba junto a un genio, que era Roberto Gómez Bolaños. Y si, y si estaba en las cámaras, era porque estaba Roberto. Eso es total. Bueno, ¿te acuerdas que le quitabas la palabra a Roberto? Al final sí, ya era. Todo el tiempo lo callaba y ella contestaba, óyeme. Oye, y otras, otras, Michelle Salas y Frida Sofía, también tienen su rivalidad, pero ese es más como familiar, ¿no? Fíjate que, no creo ni siquiera que sea a nivel físico, ni a nivel profesional. Pero no. Yo creo que aquí es a nivel personal, de lo que ocurre en las familias cuando una niña es consentida. Y evidentemente, la consentida de Silvia, de Stefi, de Silvia, de Silvia Pinal, de Silvia Pinal, es Michelle. Claro. Ni siquiera las otras pintan. Claro. Ni siquiera las otras pintan. Entonces, aquí hay una gran rivalidad, pero es porque, hasta ahora que Silvia ya lo dijo, que su consentida, y la que, por la que se le cae la baba, es Michelle. Bueno, pero esa como rivalidad es más bien familiar, no laboral. Familiar, exactamente. Es cierto. Oye, y luego hay otras, estas son como, esta me da arsia porque son todas, Trevi con Alejandra Guzmán. En los años 80, cuando estaban despuntando las dos carreras, muy fuertes, por cierto, las dos, Alejandra Guzmán había declarado, y por ahí debe andar la declaración, que ella hacía rock, y ella no sabía lo que estaba haciendo Gloria Trevi. Que era otra, como que minimizaba lo que estaba haciendo Gloria. Sin embargo, las dos eran muy exitosas. Pasan muchísimos años después, y resulta que ahora hacen una gira juntas. Sí. Con condiciones de no quiero la tan cerquita, y mi camerino a dos kilómetros y demás, pero también hubo una rivalidad. Se marcó una rivalidad que al final de cuentas, ahora que las vimos en el escenario, que además te voy a decir algo, nunca entendí esa fusión. Nunca la entendí. Yo tampoco, la verdad. Bueno, sí, lana. El dinero es el dinero. lana, pero pues, No, yo nunca la entendí, honestamente. Oye, y otra era Paulina con Alejandra Guzmán. Ay, sí, pero ese por el hombre. Era por un hombre, porque fue cuando Alejandra Guzmán cantaba la canción de Eyguera. Eyguera, que la hizo exactamente como siendo. A ver, aquí, ¿y qué hombres se peleaban? ¿A quién se peleaban? Eric Rubín, que al final se lo ganó la Lega Red, y además fui muy feliz con él. Que es chisoso, porque Eric, ay, me cae muy bien Eric, pero Eric nunca fue guapo. Pero talentoso, muy talentoso. De chavo, porque ahora ya está tomando así como más formita, ¿no? Pero de chavito, nada que ver. Pero yo creo que sí. Y que bar, no, arrasó con todas. Oye. Así como Florinda. Como, si se encuentran los dos, quién sabe qué pasa. Han de tener algo ahí en común, en otra vida. Sí. Oye, otra, otra rivalidad que también es muy conocida, ha sido la de Paulina con Thalía. Que al final hicieron, las dos cantantes, pero han tomado rumbos muy diferentes, pero nunca se han podido volver a juntar. No. Jamás. Fíjate que yo vi un video una vez, que estaba Paulina presentando un disco, y creo que llegó esta... Thalía. Thalía. Ok. Si no que fue al revés, no recuerdo muy bien, pero se armó, la de Dios es grande, como diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Pero le combino, porque pues imagínate. Ay, pero te vas a ir a meterte. Pero le combino a Paulina, porque hubo escandalitos, se habló del disco, y demás, Pero es que a Thalía no les gustan los escándalos. Ah. pues... No, no, no. No, pues vamos a regresarnos a los ochentas, porque bueno. No, sí que... Y una, yo creo que a ver, esta es la que en el mundo del espectáculo, en este país, es la que más ha dejado huella, de la que se sigue comentando, y de repente se echan sus indirectitas, y todo ha sido la de Lucía Méndez, con Verónica Castro. Imagínate, años, años, llevamos con esa... Rivalidad. Claro. Esa rivalidad, que de alguna manera te voy a decir algo, si tú analices la carrera, vamos a lo mismo, Verónica Castro viene representando a Pedro Infante, porque Verónica... Sí, es más popular. Eso es lo que representa para el público, para el pueblo, es más popular, ¿ok? Pero si analizas, tienen una carrera, las dos, a mí que no me vengan, porque Lucía dice, bueno, es que Verónica, pues así, pues de cantar no canta, no, tú tampoco. Sí, así como que ninguna de las dos es este... O sea, me parece muy bien que siendo actrices, que hagan una... Pero Lucía sí canta más que Verónica, sí, porque ya sacó discos, te acuerdas que tenía hasta su programa de música y demás. pero hay que digas tú que... Y Verónica reconoció siempre que ella no canta, pero que le echaba ganitas. De veras te parece que... Nunca compré un disco de Lucía, jamás, ni lo compraré. No inventes, no inventes. No canta, pero canta, no canta, no canta, pero se les agradece que sean, que traten de ser unas artistas completas. Polifacéticas. Ándale. Versátiles. Y las dos tuvieron muchísimo éxito, porque sus telenovelas trascendieron al mundo, tanto las de Verónica como las de Lucía Méndez. Ahora, pero lo que no podrán... Ya ves que Lucía Méndez fue tal y era la reina, hace poco, no sé, algunos años. Ya lo comentamos, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, qué verdad. Ya no vamos a comentar, pero oye, pero no puede dejar de reconocer Lucía, y el público en general, que la telenovela, que hace boom de las telenovelas en el mundo... Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. También lloran, sí. Y es de Verónica Castro. De Verónica Castro. A quien le guste o no, pero la que pone el nombre de México internacionalmente por las telenovelas es Verónica Castro. Que además es como muy simpática, agradable, muy... Oye, y luego decían que había una rivalidad entre ellas por Jorge Martínez, un actor argentino, que Verónica Castro había, pues ella se lo había llevado primero, ¿no? Al baile. Ok. Y luego le tocó a Lucía. Andaban probando, andaban recomendando. Andaban recomendando. Y este chamaco... Echale un ojito. Echale un ojito. Y es bueno para esto, ¿eh? Para esto no tanto. Eso ni se lo pidas. Es que las mujeres somos así, somos tremendas. Bueno, entonces hubo también esa rivalidad de Jorge Martínez, que por cierto acabó muy mal su carrera actoral aquí en México y ya jamás se la había... Vino a ser algo, ¿no? Vino a ser con Lucía, ¿no? Con Lucía. Y hubo pleito y hubo cosas y ahí terminó. Pero también hubo esa rivalidad de... Y luego te acuerdas que presentaron a Lucía, maravilloso, que lo logró Pedro Torres en Mujeres Asesinas. Es cierto. Y dijo, es el momento y las voy a presentar. No juntas en la... Que era lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba que hicieran... Hubiera sido maravillosa. Oye, pero además hubiera estado padre porque en Mujeres Asesinas... La semana es mi banco. No, hombre, déjate eso. La semana es mi banco. Pero si hubieran puesto en un Mujeres Asesinas, Lucía contra Verónica, hubiera tenido dos Mujeres Asesinas en el mismo capítulo. Se hubieran matado entre ellas. Así que, pum. Bueno, casi se matan en el escenario. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Verónica sabe más el negocio, el business, de la polémica y el escándalo. Y la inocente de Lucía Méndez. Y ella se creía, ay, sí, tú y yo, ¿verdad que no? Y la otra, obviamente, estaba actuando. Busquen el video. Vean el video porque es de risa. Porque ese es como el de codazo, ¿no? Sí, de codazo y todas las cosas. No es que te quite, Claudia, pero no, así. La verdad, se la chamaqueó la chiquita a la grandota porque Lucía Méndez se quedó así como... Es que lo tenía, a ver, yo creo que lo tenía que hacer Verónica porque al final la producción era del ex marido de Lucía. O sea, de haber dicho, bueno, no me vayan a poner un 4 y antes de que eso suceda... Se adelantó. Me ha de la clara. Ay, pero no conoce a Lucía. Lucía... Pues no la conoce porque no son amigas, pues son... No sea incapaz, no, como que... No, sí, no, ¿verdad? Ella sería incapaz de... No, no. Oye, como yo no sé, no sé nombres, pero sí sé de actrices que está una escena y se van moviendo así como para que te vayas y te tape. Son cabrones. Ay, sí, eso sí, yo lo sé. ¿Verdad que nos han... No, bueno, nos han... Porque me olvidan ni los nombres porque no tengo memoria, pero... Cuando platicas con mi... Ay, sí, qué cosa, nos hemos enterado, ¿no? De las cosas que sabemos y no hablamos, ¿verdad, López? Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora que me vuelvan a platicar voy a anotar el nombre. Aquí en mi iPhone para que no se me olvide. Ok. Porque sí, 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 o de otras que... ¿Te acuerdas una que nos platicaron que... Oye, ya vamos a entrar. Espérame porque me tengo que poner Rimmel. Y le decían, ay, ya te tienes Rimmel. Pero vosotros me dices, ya, o sea, no podía ni abrir el ojo de la cantidad de Rimmel. De la cantidad. Pero ella, que era absurdo porque ella competía con una actriz mucho mayor, que tampoco me acuerdo su nombre, que es encantadora. Ay, Lupita. Pero no me acuerdo su nombre, ojalá me acordara. Pero esta actriz joven que era la... En el siguiente programa lo voy a tener. Lo voy a tener que decir, Dios. Pero esta actriz que es madura, que es una señorona, que es primera actriz, que es una trayectoria impecable, pues esta actriz más joven, en una telenovela que hicieron, le quería competir y pues no había modo. Se los voy a dejar de tarea para que ustedes adivinen. No, hombre, cuántas historias saben. No, si sabes tú, sabes a quién me refiero, pero mejor el público, si saben de quién estoy hablando. Cuando llegan y te lo platican, te dicen, pero no lo cuentes. Sí, o sea, es aquí entre tú y yo. Sí, no digas. Y te llenan la cabeza así. Y te vas pensando. Pero bueno, yo dejé un acertijo para que a ver si adivinan. No, es como una novela de no hace más de cinco años. Y ya. Y Claudia se queda pensando así como... Puta madre, imagínate. No al horizonte. Sí sabes quién es, pero bueno. Ay, qué chelupis, escríbemelo. Se lo voy a escribir a ver, pero a ver si se atreve a decirlo. Espérense tantito. Ahí vamos, ahí vamos. Es que Noacuco se llama ella, pero este... Ya está, ahí está. No, no. Sí, claro. En la novela, en esta que produjo... Yo sí lo voy a decir. ¡Ah, sí! Pero no, ni siquiera llegó a rivalidad porque no tenía... O sea, no había parámetros. No había parámetros. O sea, pero yo no lo dije. No había parámetros. Yo no me acordé. Bueno, pero... ¿Tú te acordaste ahorita? Me estás recordando ahorita lo que yo ya sabía también. Ahí está, usted dije. Entonces ya tú olvídate. Entonces ya no resuelvan... Hazte como que tú ni te hagas nada. Bueno, con permiso, yo me voy. Sí, con permiso, adiós, bye. Les voy a platicar. La rivalidad que además... Que ni fue. Brotó, no, no, no. Pero sí surgió, surgió... La intención. A los tabloides y a los programas y a todo. La que Ariadne Díaz se inventó con Victoria Rufa. Y entonces por eso decimos que no había proporción. En la telenovela, pésima telenovela, que no la podía salvar de nada, porque no había nada que salvarle, salvo la actuación, evidentemente, porque pasó con su plumaje sin embarrarse de toda esa mierda. Sí, salió perfecta. De... Se llamaba la telenovela. Amazonas era. Y la producía Salvador Mejía. No, Amazonas no era. ¿No era? No. Entonces me equivoqué, perdón. ¿Cuál era? Era la que habían hecho película. Ah, claro, la malquerida. La malquerida que estaba... Era la malquerida, era la mal... Era la malhecha. Claro, ya me acuerdo perfecto, que además todo mundo, y además la producía, si no mal recuerdo, José Alberto Castro. Y además todo mundo tenía una expectativa maravillosa, porque era un peliculón de Don Pedro Armendariz con Dolores del Río. Increíble. Con Lumba Domínguez, creo que estaba dirigida por, si no mal recuerdo, por El Indio Fernández. Es que un peliculón, que todo mundo se iba a hacer la malquerida, van a hacer la malquerida. Es que no se podía, carajo. Y pues resultó, perdón, la de Salvador tampoco fue buena. Pero la rivalidad ahí, que era ridículo, porque se supone que tenía que salir casta y pura, la hija de... Era, era... De un golfo. Sí. No, 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 es que es en serio. Ni cómo ayudarle, la verdad. Ni cómo ayudarle, decías, oye, vestuario, vengan, por favor. La verdad es que vamos a suponer, yo creo que Victoria salió muy bien librada de ahí. Yo digo que sí. En general, muchos salieron bien librados, no me pareció a mí muy buena la realización. No, no, a ver. La verdad es que no. La telenovela fue un bodre. Sí, porque era, te insisto, era una gran expectativa. La actuación de Vicky Rufo, como muchas de sus actuaciones, muy buena, que no podemos decir, de otras telenovelas donde le hemos visto que son como... Oye, cuando lo hice de mamá de tres... Que era Doña Cuquita. No quiero decir. Sí, 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 claro. Oye, pero no, Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas. Que era muy... Esa novela me gustó. Muy bien hecha. Esa novela me gustó. Esa era muy bien hecha. Era mamá de chavos que se veían mucho más grandes y aún así se lo creías por la actuación de Vicky Rufo. No, estaba bien dirigida. Pero aquí nunca he visto algo tan... Creo que en La Malquerida dirigía también, que hemos dicho varias veces que yo entiendo primero física cuántica que por qué sigue dirigiendo Salvador Garcini. Es mucho más fácil entender. Bueno, yo ya no lo he escuchado. Pero él dirigió La Malquerida. La Malquerida. Sí. Sí. Bueno, un bodrio de telenovela... Una rivalidad que no existió. Sí, trascendió... No, pero sí. Sí, sí, sí. Ella sí traía... Ella sí se quería aventar... Ariadne Díaz sí se quería aventar un pollito con Vicky. Y Victoria... Lo que pasa es que Vicky... Así, mira. La Vicky así. Así, ay, qué flojera. Ay, qué hueva. Sí, ay, qué... La dije, cuéntame otra cosa. Que venga otra. Tráganme a la que sigue. Oye, pero... Entonces, aquí haciendo amigos. Pero bueno, muchas gracias este jueves maravilloso. Les repetimos y les insistimos, este lunes 9 de marzo no vamos a estar aquí presentes en solidaridad a este movimiento en contra de cualquier tipo de violencia. A la mujer. A la mujer, sobre todo, y en general a toda la sociedad en este México que vive esta época tan triste de inseguridad y demás. Así que, si no estamos el lunes, no es porque no hayamos querido, porque se nos fue el avión, es porque es el 9 de marzo. Pero nos vemos el jueves sin falta y aquí para platicar. Si Claudia sobrevive, pues también la va a estar. Pero bueno. Ya, ya. She's alive. Ok. Es que el tema le causa, ¿eh? Le provoca. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Por favor, pongan la campanita del canal para que les avise en estreno, para que entren al chat. Y además, suscríbanse al canal, escríbanos en Twitter, escríbanos mensajes. Y a Claudia, un tanque de oxígeno. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela. Que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestando. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Y las gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.